Buenos días, mundo. Por la lejana colina. Por la lejana montaña se oye el eco de las voces, voces que hablan de lo nuevo y de lo viejo que vuelve. Son sonidos estredentes o quedos como los roces, son voceríos o susurros, la algarabía de los mundos. Versátiles los recuerdos que se disfrazan o mudan, mimetismos de los tiempos que a los deseos se adaptan, tiempos que ayer fueron ciertos y hoy son versos inconexos, paradigmas de oro viejo, hoy son de oxidado hierro. Caminante infatigable de caminar trashumante, verdes valles insondables, caminos de tierra y hambre. Inconcebibles las voces de las melodías salvajes que hablan de bellos parajes en un torrente de nombres. Por la lejana colina ensordecedores gritos se oyen latidos perdidos de enjaulados corazones. Unas voces con sordina, otras son como alaridos, y en el vacío de los labios las penas que son gemidos. Amar borrando las huellas que ayer solo trampas eran. Volver de nuevo a la senda en donde habitan los sueños y sentir que ya se agitan como juncos contra el viento los frágiles sentimientos, bellas rosas como besos. Por la lejana montaña los amores son auténticos. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al verme.